Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Los problemas en cuanto a la estrategia de los rojos los dejará bastante preocupados. Deberán seguir avanzando con toda su intuición para poder conquistar los circuitos de esta semana, pues de enfrentarse a una próxima eliminación podrían dejar de tener la gran fuerza que los caracteriza durante los inicios de la quinta temporada. Tristemente las lesiones no son nada raras. Ahora Jair, uno de los nuevos atletas y el consentido rojo, quien dejará el circuito lleno de sangre después de golpearse en la cabeza, algo que sin duda es un giro bastante preocupante para el equipo de guerreros. Siendo el equipo de conquistadores el más fuerte dentro de esta semana en Hexatlón, podríamos estar viendo la caída de rojos a una terrible espiral que los debilitará semana a semana hasta dejarlos con pocos atletas y muchos problemas en los circuitos. Pero quien gana la supervivencia y es que después de una increíble racha con el equipo de conquistadores, esta semana será bastante mala para los rojos. Y aunque los spoilers apuntan que el circuito del día de hoy tendrá un elemento de tiro dentro de la sección de destreza, serán azules quienes dominarán esta sección. A pesar de la gran cantidad de buenos jugadores en el equipo rojo, la presión finalmente dejará al equipo de guerreros bastante tensos, desconcentrándolos en cada uno de los elementos y poniéndolos en riesgo la estadía de sus hombres dentro de esta quinta temporada. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus opiniones aquí abajito. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete. Express Noticias, tu canal.